Y es momento de líderes porque el invitado de hoy es Elías Galeano, gerente de 3G Construcciones. Es una compañía que desarrolla proyectos amigables con el medio ambiente en la costa Caribe. Dice que el futuro se construye desde ya, con tecnología. 3G Constructores es una empresa familiar de la costa atlántica que obtuvo certificados ISO 2004 y trabaja proyectos residenciales. Somos Caribe, estamos en dos ciudades, estamos en Santa Marta, en Cartagena. Edifica viendas de alto nivel y sus construcciones se levantan con la premisa de protección del medio ambiente. En construcción tenemos más de 70 mil metros cuadrados, yo pienso que ya para cierre dentro de dos años tendremos unos 133 mil metros cuadrados. En las nuevas construcciones el empleo de tecnología es fundamental para elaborar diseños que no pierden valor. Proyectos diferenciados con arquitectura y con valores agregados como el tema de las certificaciones de sostenibilidad. Al frente de esta compañía está Elías Galeano, un convencido de que se debe construir con sostenibilidad. Creemos en este tipo de compromisos con la sostenibilidad. Para este empresario la capacitación debe ser una construcción constante. Hay que tener claro el alcance y el conocimiento es muy importante. Sobre todo cuando los cambios en la regla de juego son un inconveniente para el sector constructor. Hacer empresa por supuesto que es complicado, sobre todo en Colombia pues la parte de la inestabilidad jurídica por ejemplo es un riesgo. Los líderes deben demostrar con ejemplo y lograr que sus propuestas sean de buen recibo. Los líderes necesitan aglomerar y yo pienso que hay mucho trabajo por hacer entre la parte del privado y el público. Hay que trabajar con gente que siempre tiene ideas nuevas y el deseo de hacer algo más. Nos gusta la creatividad y la gente que quiere aprender a manejar herramientas. 3G Constructores prepara el primer proyecto de construcción sostenible en Santa Marta, AMBAR Infinity. Desde el inicio de la concepción lo pensamos como una joya porque por su ubicación en la ciudad de Santa Marta, un lugar, un mítico que es como un hito en el rodadero, donde nació el rodadero. Cuando se construye un proyecto hay que buscar que tenga un impacto real en la comunidad. Tiene unas obras de infraestructura que van a ayudar a que la comunidad cambie y romper esa inercia de un lugar que se quedó en el pasado. El reto para la industria de construcción sostenible es encontrar proveedores y materiales ecológicos y obtener certificados como el ACE, que avalan proyectos que permiten ahorro de energía o el reciclaje de agua, con un estilo amigable con el medio ambiente. Queremos demostrar reiterar el grupo de construcción en la formativa delet swoje o numeroseramen evangible 1930s. Gracias por ver el video.